el quinto domingo de cuaresma en el ciclo litúrgico se leemos en el evangelio en la santa misa la hermosísima historia de la mujer adúltera que es presentada ante jesús en verdad si no lo has hecho te aconsejo que vayas a nuestro sitio semillas para la vida punto org o visites nuestro canal en youtube o busques en facebook en nuestro catálogo de vídeos el programa de pasión por el evangelio de este fin de semana pasado porque hice un análisis de esta pericopa que no te debes perder realmente yo creo que es una de las explicaciones de los análisis bíblicos más interesantes que he presentado en más de dos años que tenemos al aire con este programa es una historia fascinante que vale la pena que sigamos reflexionando acerca de ella en esta ocasión solamente quiero dar respuesta a una pregunta concreta porque yo he visto que es algo que inquieta por lo visto a muchas personas dado que en diferentes redes sociales veo que muchos hacen la pregunta porque tienen la duda pero también veo la cantidad abrumadora de respuestas bien intencionadas pero fuera de lugar que muchos dan y la pregunta es que escribió jesús en el suelo porque recuerdas que para salvar a esta mujer de la muerte jesús escribe en el suelo y lo hace dos veces primero se agacha escribe en el suelo se pone de pie y le dice a los escribas y fariseos el que esté libre de pecado que le arroje la primera piedra y vuelve a escribir en el suelo y la gente se empieza a ir los escribas y fariseos se comienzan a marchar tal vez tú conozcas esa leyenda totalmente infundada de que lo que jesús escribía eran los pecados de los que estaban ahí presentes y que por eso al ver lo que escribía se apartaron de ahí pero si pones atención al evangelio en primer lugar el evangelio no dice que escribía jesús en segundo lugar dice claramente que al oír lo que jesús les decía se marcharon al oír lo que les decía es decir el que esté libre de pecado que le tire la primera piedra no dice que al ver lo que escribía se marcharon muy diferente que escribió jesús podemos saber a ciencia cierta nadie lo registra esto únicamente aparece en el evangelio y en uno solo que por cierto aparece en el evangelio según san juan pero no lo escribió san juan todo parece indicar que lo escribió según san lucas y esto te sorprende tienes que ver pasión por el evangelio para saber por qué pero el evangelista no especifica que escribió jesús sin embargo encontramos en el libro del profeta jeremías algo que nos da la clave para comprender este gesto porque lo que importa no es lo que escribió jesús lo que importa es el gesto de escribir en el suelo si te das cuenta el evangelio nos dice que esto sucede dentro del templo y dentro del templo el suelo era o de piedra o de mármol o de losa pero no era de tierra y nosotros estamos acostumbrados a ver a un jesús que en esta escena escribe sobre la tierra porque suelen en las películas poner esta escena en la calle pero esto no sucedió en la calle esto sucedió en el templo y el templo tenía piso y sobre el piso no se puede escribir de manera que jesús simplemente hacía como que escribía pero cuando vemos el libro del profeta jeremías en el capítulo 17 versículo 13 encontramos que dice lo siguiente y los que se apartan de ti quedarán escritos en la tierra por haber abandonado al señor muy interesante los que se apartan de ti quedarán escritos en la tierra por haber abandonado al señor de modo que lo que está haciendo jesús es un signo profético que para las personas que estaban hablando con jesús en ese momento decía mucho eran escribas y fariseos y los escribas eran expertos en la escritura expertos se la sabían toda de memoria si se la sabían de memoria porque en ese tiempo no todo el mundo podía contar con manuscritos con pergaminos y demás de manera que ellos memorizaban los textos y memorizaban bastante tenían una capacidad de retención muy desarrollada en ese tiempo a falta de documentos escritos y sobre todo personas como los escribas que a eso se dedicaban y que llevaban años estudiando la escritura la conocían bien y conocían por supuesto esas palabras del profeta jeremías cuando ven que jesús escribe en el suelo les está dando a entender que por acusar a esta mujer teniendo además ellos pecados que les impiden arrojar la primera piedra se están apartando de dios y jesús dos veces lo hace escribe en el suelo se levanta y les dice el que esté libre de pecado tira la primera piedra y se vuelve a inclinar para volver a escribir en el suelo mensaje más fuerte no les pudo haber mandado y es por lo que comienzan a alejarse y dice el evangelio que comienzando por los más ancianos que por haber vivido más por supuesto han pecado más que los otros fue un mensaje fuerte para gente que conocía la escritura que escribió jesús no importa es lo de menos lo que importa es lo que jesús comunicó a través de este gesto que fue muy claro y contundente si ustedes están acusando a esta mujer y además teniendo ustedes pecados de los que ustedes mismos son culpables pues que creen que lo que están haciendo es alejarse de dios y por eso es que su nombre será inscrito en el suelo no te pierdas la emisión de mañana porque mañana haremos una reflexión acerca del papel del acusador el que acusa a otro porque muchas veces nosotros mismos hemos sido acusadores de otros más y conviene que reflexionemos al respecto a la luz de esta historia son mauricio pérez estas son semillas para la vida según san mateo judas murió ahorcado pero en los hechos de los apóstoles san pedro cuenta una historia muy diferente que además toda jerusalén conocía cómo murió judas en verdad porque hay dos relatos tan diferentes qué sentido tiene para el evangelio la forma en que judas murió conoce las respuestas en el nuevo libro de tu servidor mauricio pérez titulado judas traidor o instrumento de dios disponible en kindle y en edición impresa judas traidor o instrumento de dios adquiérelo en amazon o en semillas para la vida punto org medita aprende apasionate por nuestra fe